Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo y hoy estamos en un nuevo video, como cada semana. Creo que hace 10 meses que no estuvo. ¿Me extrañaron? En el video de hoy vamos a tratar el tema sobre cómo diferenciar especies venenosas de las no venenosas. Ya que lo han pedido y mucha gente tiene ese entrevero de que le enseñaron esto, que aquello. Y termina siendo todo, pero todo falso. Y nada, pedirles disculpas por estar inactivo todo este tiempo, que ya como lo dije fueron 10 meses. Y creo que pueden ver que hemos cambiado un poquito todo, así es más linda la vista de ustedes. Y nada, ¿vamos con la intro? No se la esperaba en la intro. Pipicucu me quedó, ¿no? Bueno, dejando toda broma, quería empezar con el tema que, como bien dijimos, es diferenciar entre serpientes venenosas y no venenosas. Y más que nada desmentir esta imagen de acá, que es muy vista por todos y la comparten pensando que es información verica, pero nada que ver. Ya vamos a ver por qué. Cada tip que nos dé la imagen, vamos a tratar de desmentirla con un ejemplar de pitombola. Ya sea lo de los ojos, lo del color, lo de la cabeza, etc. Así que no se sorprendan si ven distinto animal, ni nada, venenosos lo vamos a tener en este video. La primera cosa que vamos a ver en la imagen, o lo primero que vamos a desmitir... La primera cosa que vamos a notar en la imagen es que nos dicen que las serpientes venenosas tienen pupilas verticales, así tal cual como los gatos u otros pelinos en general. Y esto no es para nada cierto, ya que, como vamos a apreciar ahora, estas pupilas se encuentran en varias especies de animales que no poseen ponzoña. Y a la inversa, porque también hay animales muy ponzoñosos con pupilas redonditas, que es, si vamos a meter la mano y no sabemos. Como podrán notar, acá cambiamos de ejemplar, sigue siendo la misma especie, una pitombola para ser específicos, pitón regio, pitón real, como le quieran decir. En este caso, una albina, para ustedes, asdrúbal, eres asdrúbal. Bueno, y lo que vamos a desmentir acá es lo de los ojos, porque nos dicen que serpientes venenosas tienen, como ya dije antes, pupilas verticales, tal cual un gato, pero esto no es del todo correcto. Ya vamos a ver por qué. Ahí la dieron. Bueno, pueden apreciar que es una pupila vertical, siendo un ejemplar o un animal no ponzoñoso. Déjame demostrarlo con otra fase, porque al ser albino se complica un poco. Bueno, acá volvimos a cambiar de ejemplar, esta es una leopa, Lucrecia, para ustedes. A ver si logramos apreciar la verticalidad de la pupila. A ver, se logra identificar ahí. Ojo que Lucrecia es media brava. No se logra distinguir ahí. También obviamente les mostraré el caso contrario. En el caso de las pupilas tenemos a esta serpiente que es verdaderamente peligrosa y como pueden observar tiene las pupilas sumamente redondeadas. No como la pitón bola que es sumamente dócil y tiene pupilas verticales como pudieron apreciar o espero que hayan podido verlo en el ejemplar anterior. Otra cosa que nos dicen mucho y debemos desmentir es que nos debemos fijar en el tamaño o forma de su cabeza. En este caso nos dicen que las serpientes venenosas podrían ser de cabeza triangular o bien definida a su cuello. Y que las serpientes no peligrosas, o sea las no venenosas entre comillas, deberían tener la cabeza no tan diferenciada del cuerpo. O sea que se diferencia mínimamente de su cuello, o sea del grosor. Claramente esto es mentira, ya que como podemos observar tanto en pitones bola, perdón que atomizo con estos ejemplos, pero es lo que tengo más a la mano. Como en otras culebras y eso, su cabeza se diferencia bastante bien del cuello. Vamos a observar esto. Como podemos observar acá, acá le tenemos a Rosita. ¿Diferencian bien su cabeza? Está bien diferenciada, ¿no? Además son robustitas. Yo diferencio bien la cabeza del cuerpo. Y nuevamente vemos que tienen las pupilas en, o como la forma de un gato. ¿Vieron? No son redondas para nada. Esto de la forma de la cabeza es una burudez, ya que en los dos casos tenemos serpientes muy venenosas, que tienen la cabeza redonda o redondeada, como podría ser el caso de una coral verdadera. Que, como pueden ver, si seguimos los pasos de esta publicación, vamos a tomarla como que no es venenosa y es una de las más mortales de nuestro país, por no decir la más mortal de Uruguay. ¿Qué más? Tenemos serpientes que la cabeza terminan en punta, como la falsa coral, de hocico respingado, la falsa yara, de hocico respingado, una culebra zapera, que no sé si la conocen de acá de Uruguay, pero son muy lindas y tienen la cabeza bastante triangular y muy diferenciada del cuello y del cuerpo. Y son sumamente inofensivas. Así que no le hagan caso a esta regla tampoco. Y ahora vamos a pasar a la siguiente regla, que nos dice el tema de los colores. Cuando son colores muy llamativos, hay que tener cuidado, porque pueden ser serpientes muy venenosas. Tiene algo de verdad, pero también un poquito de mentira, ya que, como dije en el caso anterior de la cabeza y eso, hay serpientes que son totalmente inofensivas, pero que usan el tema de los colores, o sea, le copian a las verdaderas para a sí mismo dar una advertencia de que son peligrosas. Pero no nos podemos confiar de esto tampoco, porque tanto en la naturaleza como en criaderos se pueden lograr recoloraciones, por así decirlo, extrañas, como el albinismo, que es un color llamativo, es un amarillo por lo general, con blanco u otros colores, como por ejemplo la albina roja, la corn snake, que es naranja y roja. ¿Qué más? Y sigue siendo una especie inofensiva, teniendo colores muy llamativos. Las falsas corales, mismo pitones bola de fase se pueden encontrar, tanto en criaderos como alguna fase que se pueda lograr naturalmente, como ya lo dije. El albinismo no más, tipo, no te permite camuflarse, es un color muy llamativo y sigue siendo una serpiente quizá muy, ¿cómo es? Simple. Vamos a ver este ejemplo con las pitones bola. Bueno, y acá vemos el ejemplo de los colores. Claro, si veo esta en la naturaleza, ¡ay! es negrita, oscura. ¡Ah! Esto no me va a hacer nada. Pero ¿qué pasa si vemos esto? Tipo una amarillita, esta con colores más lindos, ¿qué pasa? ¿Va a ser más venenosa? ¿Por eso? No, es como si yo fuera colorado, o son rubio, tal, la gente no sabe por sí, ¿no? Pero tal, es ese caso. Pueden haber excepciones también en la naturaleza de serpientes, como ya dije, que le copian los colores a las venenosas, pero no por eso tienen que ser venenosas. No se guienen los colores. Para nada. Ay, gurises, cada vez me sorprendo más. Lo que también nos dice la imagen es que en la cabeza, por lo general, las serpientes no venenosas tienen escamas muy grandes. Agarra una cobra, a ver. Agarra una cobra. Agarra una cobra. Y mirar en la cabeza. ¿Agrarla? Agarra una mamba. A ver. Pero está, nos hace creer que las que tienen escamas grandes en la cabeza son sumamente dóciles. Pero como les dije, agarra una cobra. Así que les voy a dejar una imagen acá de una cabeza de una cobra. Van a ver que son unas placas enormes, para ser exacto, de una skin cobra. Son unas placas enormes, así que tampoco se guíen por esto. Otra barbaridad que nos dicen es el tema de los colmillos. Las serpientes venenosas no tienen colmillos. O no tienen colmillos retráctiles, se podría decir. O por lo que vas a andar pilando el lado de una serpiente. Media pila. Quizás sea mejor decir que no tienen dientes solenoglifos, que son los retráctiles que tienen las víboras, que por lo general vemos. Sabemos que víbora por lo general es una familia de serpientes venenosas. No confundan, porque hay serpientes que no son víboras y son muy venenosas, como ya nombramos, cobras, torales, etc. Y nada. Tenemos que decir que hay cuatro tipos de dentaduras. Solenoglifas, que son las retráctiles que están por delante de la boca, que se lo mueven en peligro, que dicen que se chupan el veneno, que no lo hagan. Tenemos opistoglifas, que por lo general hay culebras que tienen unos dientitos muy al fondo de la boca, que en ocasiones nos logran morder y causar algún dolor que otro, pero por lo general se dice que no es peligroso ese veneno. ¿Qué otra dentadura? Dijo pitoglifas, solenoglifas, proteroglifas, que ahí entran los elápidos, cobras, corales, serpientes marinas, mambas, entre otras. Esos tienen dientes proteroglifos. Es decir que tienen unos dientes que no son móviles ni retráctiles, pero están enfrente, o sea, por el lado, por delante. Y nada, la otra última dentadura que me quedaría decir es la aglifa, que esa sí la poseen todas las serpientes no venenosas, por lo general todas constrictoras, que claramente lo podemos ver acá con la pitombola también. ¿Loguerán ver los colmillitos ahí? Pero, como dijimos, esta es aglifa, o sea, posee dientes, pero no inoculadores de veneno. Unas cosas a destacar que no están en la imagen, pero lo he leído por otros lados, le voy a dejar la imagen acá, es el tema de las focetas termoreceptoras, es decir, estos agujeritos que logran que por la noche puedan detectar a su presa solo por el calor corporal, no sé si se logra apreciar con la luz ahí, a ver, son unos agujeritos, no es la nariz, no piensen eso, son sus focetas termoreceptoras o termosensibles, las cuales detectan el calor, es decir, cuando casan por la noche, no están completamente ciegas o van a su suerte, sino que se benefician de este mecanismo. Nos dice en la imagen, esa que encontré por ahí, que las serpientes venenosas tendrían esas focetas y las no venenosas no las tendrían. Vamos a desmentir eso con esta pitoncita de acá. ¿Lo ven? Nos quedan dos tips de la imagen boluda esa, que nos dicen que las serpientes venenosas son nocturnas, y también nos dice que el largo de su cola va a definir si es venenosa o no. No le den bola a esto, por ejemplo, tenemos especies nocturnas nosotros en Uruguay, que son opisolifas, en el caso de la boiruna maculata, es decir, la musulana negra que está al norte, esa es nocturna, es muy difícil de ver. Vale aclarar también, como dato curioso, se alimenta de las yararadas, cascabeles, cruceras, serpientes venenosas en sí, así que no la maten. Y nada, ahí podemos desmentir con ese caso, que la boiruna maculata es nocturna, sumamente dócil, por así decirlo. No causa nada, muy grande, pero no nos va a causar nada, es más, como dije hace nada, o sea recién, se comen las venenosas. Así que, la nocturnidad no hace a un bicho venenoso. En síntesis, lo que voy a recomendar, para poder diferenciar de una serpiente venenosa, de otra no venenosa, es que no le hagan caso a estas reglas. Nos estuvieron enseñando mal, por décadas, y estas reglas son sumamente inválidas, a la hora de llevarlas a la prueba. Mi consejo es que si les tenés miedo, sea de la región que seas, del país que seas, te memorices las serpientes venenosas, de las no venenosas, o las peligrosas de las no peligrosas, dejando quietas las no peligrosas. Ya con saber, ponele, acá en Uruguay tenemos cuatro sumamente peligrosas, con saber esas, ya vas a salvar pilas de vidas, porque seguramente les tengas miedo a todas, mates por matar, ya que para mucha gente todas son venenosas, si no es así, para la gente de campo, por lo general, que ahora están aprendiendo muchísimo, gracias a toda esta tecnología y eso. Y nada, a no temerles, no todas son venenosas, no anden viendo esas reglas, porque no te van a andar acercando a una serpiente, a ver si es venenosa o no, si tiene colmillos, las pupilas, que esto, van a terminar lastimados, no le hagan caso a las reglas estas. Solo, aprendanse las peligrosas de su país o región, y se ahorrarán un gran trabajo. Hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado, pedirles muchas disculpas por no subir nada hace diez meses, desmotivado, arreglos, podrán ver, y nada, pero, espero les haya gustado este video, suscríbanse, denle me gusta, tiren temas en los comentarios para poder hablar, y nada, volviendo con todas.